¿Cuál es la experiencia? Gracias porque la oportunidad de todo lo que yo quiero me lo ha dado y me está dando con motivos muy dolorosos que entre yo a esta etapa que tengo que cubrir y se me hace muy interesante y ahora me ha maravillado, me asusta, me impacta y quiero, bueno, son sinónimos, pero quiero ir más allá. Es como que escarbar el alma, pero para ayudar a que se resuelvan las situaciones. Ahorita quisiera ir a tocar puerta por puerta y decirles, mira, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Lo que tienes? No sé qué. Porque en otro tiempo cuando practicaba yo el Feng Shui, la metafísica, los decretes, todas esas ondas, números sagrados, todas esas cosas, yo paraba a la gente en la calle y decía, oye, fíjate que esto y esto y esto. Mi esposo me decía, está laca, ¿por qué te pones? Pero le decía a mí así de 10, uno lo hace, qué padre. Entonces espero con esta oportunidad que me estás dando y que conocí a personas tan maravillosas, que mi alma crezca. Ay, qué bonito, eso me encanta. Platícanos por favor, ¿cuál ha sido la experiencia que hasta ahorita te ha parecido más impactante? Solo de las prácticas que han hecho entre compañeros. Me dolió mucho la de Giovanni, me dolió. ¿De la que tú hiciste o de la que tú participaste? No, yo fui espectador. Ok, pláticame entonces por favor, en una donde fuiste terapeuta o donde fuiste paciente, que te haya impactado. Bueno, pues mira, en la que fui paciente, digo, fui terapeuta con Estela, tenía pues muchas dudas y miedos, pero después cuando ella narró sus experiencias, me reconfortó mucho, me reconfortó realmente, porque creo que algo de lo aprendido dejó una huella. Y de lo que yo he hecho, pues no quiero decir, pero sí de lo que, en las que yo he participado como paciente, tengo mis dudas, tengo mis miedos de pensar si estaré inventando o no. Siempre te lo he dicho y quiero también ya darle carpetazo. Claro, claro, porque ya dijimos, ya argumentamos que dos autores hablan al respecto. Y lo voy a repetir para que se quede en la grabación. Dicen, dicen los libros de Brian Ways, que el 80% es real y solamente el 20% es construido por alguna manera por el paciente. Sí, sí, ahí lo escribimos. Porque el filtro pudiera llevarse ahí algo de información propia, ¿no? Y saca de su cosecha, pensemos así, pero solamente es el 20%. Si el 80% que es la mayoría, pues, tenemos mucha esa información. Sí, 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 el 40%. Ajá, entonces sí es importante tomar en cuenta eso. Perfecto. Si tú tienes miedo o dudas de esto, o de cuando estás haciendo el proceso, ay, no sería mi mente que lo inventó, ay, no sería esto, no sería. Ay, es que entonces, dice Michael Newton en uno de sus libros, el que se llevan ahora a casa, que es imposible que bajo ciertas ondas donde está el cerebro, bajo transignótico, la gente esté inventando, soñando. No he llegado hasta ahí. Pero para allá vamos, vamos a aprender, ¿se acuerdan? Entonces, hasta ahorita, ¿hubo alguna regresión donde te sentiste de manera especial que quieras narrar? Pues, mira, lo siento muy vivo, pero no es regresión de esta, es cuando, cuando estuvimos, cuando fui contigo, que yo era un chico árabe, ese lo sentí. Y también cuando estuve ayer con JJ, que yo me sentí volando en el parachute exactamente como si fuera en este momento. Es una cosa padrísima. Real, como lo más real que se puede... ¿Ahí a dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Estábamos arriba de una playa, estaba volando arriba de un parachute, estaba ahí nada más arriba de la playa, ahí contorreándola muy a gusto. Sí, sí, pero era azul, el traje era azul, yo era hombre y era, pues una sensación maravillosa. Hubo otro momento en el que estuve en los Alpes con una gran felicidad, era una anciana, más o menos de mi conflexión, pero una felicidad tremenda que yo lloraba de alegría, era una felicidad, casi la quiero semejar a cuando sentí, y cuando me fui un día por allá arriba más siguiendo la luz, una felicidad semejante. Entonces vale la pena entrenarse, ¿no? Vale la pena entrenarse y seguir los pasos. Y de lo que yo hice ayer, me siento mal porque creo que omití unos dos detallitos de lo de la teoría, y pues, yo ando con esa cosita. Estamos aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Estamos aprendiendo y lo estás haciendo muy bien. Gracias.